Bienvenidos a Mascotas al Parque, el programa que les llevamos todos los días a sus hogares para que disfruten, para que vean también con sus mascotas y aprendan cositas, detalles, tips, todo lo que le traemos acá. Bueno, desde el canal Parque Telemedellín, Angelita, hola, ¿cómo vas? Hola Pau, qué rico. Nuevamente juntas, qué emoción. Así es, por allá también tenemos a Troll, ahorita se los mostramos. Sí, aquí está, por aquí está, pues que está necio. Está súper necio, entonces lo vamos a dejar, mientras tanto que disfrute. Por aquí está, ahí, en el parque. En el parque, ¿qué no ha hecho? Cierto, Pau. Bueno, bienvenidos, el tema del día de hoy es recomendaciones que les vamos a dar para que ustedes dejen sus mascotas en la guardería. Así es, vamos a hablar en esta época que les gusta llevar ya las mascotas a la guardería, al colegio, bueno, hay de todo ya para las mascotas. Así es, vamos a hacer la diferenciación entre colegio, cuartería, una veterinaria, mejor dicho, como varios temas que nosotros de pronto podemos decir es lo mismo, no, no es lo mismo. Y por eso vamos a tener un experto que nos va a aclarar todas estas dudas. Sebastián, Sebastián Gómez, vamos a ver el experto y hablar con él. Sebastián, nos escuchas. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Mascotas al Parque. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Bueno, Sebastián es odotecnista y está conectado con nosotros, por acá ya lo estamos viendo. Así es. Súper bien. Sebastián, qué rico, gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros y conversar de todos estos temas que a veces los que tenemos mascotas nos generan muchas dudas. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Exacto. Entonces, Sebastián, empecemos por el principio. Contémosle a la gente por qué es importante llevar a nuestros peludos a estos lugares donde pueden disfrutar, a las guarderías. Bueno, hay un tema que tenemos que tener muy en cuenta y es que hoy en día los perros están sufriendo de una patología que se llama ansiedad por separación. No estamos enseñando a los perros a estar ni con diferentes personas ni en diferentes entornos. Entonces, muchas veces las guarderías, las personas creen que es solamente para cuando van de viaje. No. Hoy en día la guardería es para que el perro vaya, digamos, se disperse, juegue con otros perros y cambie de ambiente. ¿Cierto? Eso les puede ayudar mucho a ellos. Sebastián, al principio le dijimos a los televidentes que le íbamos a hacer como una diferenciación que inclusive nosotros tenemos aquí, guardería, hotel y colegio. Expliquemos un poco estos tres términos. Ok, listo. Entonces, lo que, digamos, maneja como hotel en algunas partes lo que hace es que el perro pueda estar en hospedaje un día, dos días, temporada, ¿cierto? Incluso, por decir nosotros en nuestro hotel, hay perros que viven con nosotros porque las personas están haciendo un estudio o están trabajando fuera del país o permanecen, digamos, 15 días en Colombia, 15 días por fuera. Entonces, los perros están en ese tiempo viviendo con nosotros en nuestro hotel. ¿Cierto? El término guardería se puede diferenciar en dos según como lo hemos visto en el mercado. Uno es como donde te cuidan el perro durante el día. ¿Cierto? O dos, también con el término de que es donde te van a cuidar el perro, o sea, a mediodía, un día, dos días o temporadas. ¿Cierto? El tema del colegio que hoy en día se está pues como muy a la vanguardia, que es lo que pasa, que las personas que no quieren tener hijos, digamos, hoy en día los hijos son sus perros. Entonces, si vamos como a la correlación, un hijo tiene colegio, el perro también tiene colegio. ¿Qué es lo que pasa con el colegio? Que hay dos tipos de colegio. Uno es en el que le enseñan, digamos, los comandos básicos, a que el perro haga la agility, bueno, deportes. Y el otro es el tema de comportamiento, ¿cierto? Donde el perro va a mejorar unos comportamientos por medio de todo este manejo de las herramientas que tenemos nosotros para buscar que ellos, digamos, bajo ese estrés que están, o muchas veces una socialización inadecuada, asociaciones negativas. Entonces, todo eso en el colegio lo que hacemos es buscar que ellos mejoren todo eso. Bueno, hay un tema que pronto muchos televidentes dicen, ¿cómo estoy seguro yo de llevar y dejar mi mascota en ese punto o en este lugar, sea colegio, sea hotel, sea escuela? ¿Tienen que tener algunas condiciones, algunos permisos en materia de higiene, en materia de seguridad, para yo decir, yo dejo a mi mascota ya, que es como mi hijo o es mi hijo, y estoy totalmente tranquilo, que va a estar bien, y va a estar bien cuidado, no le va a pasar nada? ¿Cuáles son esas condiciones que ustedes tienen? Bueno, mira, para uno tener, sea un hotel, una guardería, un centro de entrenamiento, ¿cierto? Hoy en día vemos dos tipos, digámoslo así, de ese negocio. Uno es dentro de la ciudad, en casas, ¿cierto? Y otro es en fincas. ¿Cuál de los dos es mejor? Yo pienso que ahí sí ya cada propietario escoge, si lo quiere tener dentro de la ciudad o si lo quiere tener en un lugar campestre, ¿cierto? Puede que el perro demuestre que para él sea mejor un lugar campestre porque puede correr, puede interactuar, puede socializar, ¿cierto? Bueno, el tema de los permisos, según cada, digamos, departamento o cada ciudad, tiene unos permisos diferentes por el uso de tierra, el tema de cámara de comercio, el tema de sanidad que se hace con las heces, porque realmente una guardería, lo más grande que tenemos en tema de contaminación son las heces. Entonces, hoy en día, digamos, hay guarderías que hacen compost, ese compost hay que tener cuidado porque si no tiene un buen proceso, puede transmitir, digamos, unos parásitos. Normalmente, ese tipo de compost se usa para dentro de la misma guardería abonar los jardines, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con el tema de contaminación de las aguas, ¿cierto? Porque hay gente que va ahí y riega todo el excremento. Hay un agua que se llama escorrentía, que es el agua que baja por debajo del suelo. Entonces, ya lo que hace es transmitir de un lado hacia el otro los parásitos. El tema de seguridad, según el tipo de perros que vayan a tu guardería, hemos visto que la gente usa ciertas mallas o ciertas, ¿cómo se dice eso? Barreras, ¿para qué? Para que los perros no se vayan, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que si tú recibes perros pequeños, pues las mallas van a ser diferentes, los espacios van a ser diferentes. Si tú recibes perros grandes, pues los espacios también van a ser diferentes. Digamos, hay en unas guarderías hoy en día que no reciben perros grandes, en otras no reciben perros pequeños. Que hemos visto en el mercado y que para mí, como zootecnista y como amante de los perros y de trabajar tantos años con animales, me parece que es ideal que cada guardería se vaya especializando. Inclusive, hoy en día hay guarderías para ciertos tipos de perros. Entonces, la gente ya va teniendo un pool de servicios en los que pueda... Exacto, entonces puede decir, yo tengo dos perros diferentes, puedo llevar uno a un lado y el otro al otro. También hay guarderías que se especializan, por decir, como nosotros, lo que más defiendo yo es que el perro sea perro. Yo defiendo eso a capa y espada, por medio de esas herramientas de que el perro sea perro. Hemos tenido perros que llegan agresivos donde nosotros y poco a poco van interactuando con otros perros. Perros que no podían estar solos y el solo hecho de ser perros y volver a ser la especie que son y que tienen unas conductas y comportamientos tan bonitos, ha hecho que el perro vuelva a estar tranquilo. Así es. ¿Cierto? ¿Y qué tal, Sebastián? Sí, cortamos aquí un poquito la conversación, pero nos das unos segundos para mostrar precisamente una nota sobre esto, sobre las guarderías, sobre estos espacios para que sus peludos estén. Entonces, vamos a ir a ver la nota y regresamos con Sebastián. Mansión Canis nace de la necesidad de los propietarios caninos de tener un lugar donde llevar a sus mascotas, que estuvieran seguros, además felices, y lo más importante, estar bien cuidados, donde no solo puedan jugar, sino recibir mucho amor. La recomendación siempre es buscar un lugar que nos genere confianza. ¿Por qué? Porque es que esto es una relación de confianza. Cuando yo llevo a mi mascota a un lugar, yo debo sentir como la energía de las personas, el lugar que esté bien cercado, que el lugar genere bienestar para mi mascota y que genere diversión, recreación. Que tenga la oportunidad de qué? De relacionarse con otros canes. Mansión Canis ofrece servicios como hotel, guardería y colegio. Además, cuentan con un soporte técnico veterinario. Han tenido perros hasta por un mes. Y cuando llegan sus propietarios, su perro está en perfectas condiciones, no solo físicas, sino también mentales. Es muy importante, si su mascota es nerviosa, lo vaya soltando en el lugar por periodos cortos, para que se vaya adaptando. Es muy importante saber los requisitos. Cuando voy a un lugar y me dice, ay no, déjelo aquí, tranquila. No, debo tener los requisitos mínimos, que son la vacunación al día, desparasitación. Los beneficios son innumerables. Vamos a tener canes balanceados energéticamente. Han tenido la oportunidad de jugar, de aprender, de desarrollar el lenguaje canigna, de olfatear cosas diferentes a su apartamento o su casa, ¿cierto? Y esto lo que hace es canalizar la energía, bajar los niveles de energía. Cuando son ansiosos, bajan los niveles de ansiedad. Cuando son muy retraídos, van a tener la oportunidad de abrirse al mundo. Con la contingencia del coronavirus, las guarderías definitivamente son la mejor opción. Los perros necesitan donde recrearse para volver a su casa completamente tranquilos. Después de ver esta imagen, este video, de verdad que me quedé con ganas de volver a la guardería. Efectivamente, nuestros peluditos en estos lugares, cuando es un lugar, obviamente, acorde, que cumple todas las características, disfrutan, pasan delicioso. Mejor dicho, comparten con otros peludos allá, Angelita. Así es, como nos decía precisamente Sebastián. Entonces, ¿por qué no vamos a unos mensajes institucionales pequeños? Sebastián nos espera ahí un momentico en casa y regresamos con ustedes. Estás viendo Mascotas al Parque. Y regresamos a Mascotas al Parque y les confieso algo. Yo quisiera estar como ese último perrito. Creo que no tiene una sola preocupación, ¿o no, Pau? No, delicioso. Definitivamente pasan muy bien en estos lugares, en estas guarderías cuando los llevan. Así es. Y acuérdense que hoy estamos hablando de las recomendaciones precisamente para dejar a su mascota en el colegio, en la guardería. Y por eso estábamos hablando o estamos hablando con Sebastián Gómez. Sebastián, ¿nos escuchas? ¿Aro? Hola, Sebastián, ¿te escuchamos? Sí, señora. Bueno, vamos a aclararle a los televidentes que ya no vamos a tener a Sebastián en pantalla porque tuvimos unas fallas técnicas aquí con el Internet, pues que ustedes saben que todo puede pasar, pero aquí todo lo solucionamos, entonces tenemos a Sebastián telefónicamente. Bueno, Sebastián, ahora sí. Pau, bueno, yo quiero saber el tema de las historias o cómo hacen, como esa hoja de vida de la mascota que ingresa con ustedes, porque no todas tienen las mismas condiciones. Algunos dicen, no, yo le doy a este cuido, o no puede comer gluten, o no puede comer esto, lo otro, bueno, en fin, todos tienen como esas características. ¿Cómo hacen ese proceso para recibirlos en la guardería? Bueno, tiene una hoja de registro, pues ahí por encima te cuento, tiene todos los datos del perro, nombre, edad, si es raza o cruce, deben recibir el tema del carnet de vacunación, desparasitación al día, ¿cierto? Todo eso se le pide al propietario, además de unos datos para nosotros, cuáles son, el tipo de concentrado, raciones al día, cantidad de gramos al día, si tú has tenido algún tema de conducta. Entonces nosotros le pedimos a la gente que es muy importante que nos diga qué problemas de conducta ha tenido, ¿por qué? Porque eso nos puede ayudar a nosotros, digamos, en la estadía, porque, digamos, nuestra empresa, Mystical Dogs, es dedicada a todo el tema de educación y reeducación canina, o sea, todo el animal que llega, todo el perro que llega, si tiene alguna conducta que la podamos mejorar durante su estadía, lo hacemos. Entonces, por eso le pedimos a los dueños que es muy importante la honestidad. Lo otro que hacemos para el tema de comidas es individualizar los perros para comer, ¿cierto? ¿Qué hacen? Cada perro cuando se le va a ofrecer la comida está en un módulo individualizado. ¿Por qué? Porque es la única manera de asegurarle a la persona que el perro está comiendo, dejando o no está comiendo nada de lo que le envió. Que a veces algunos se coman por ahí una comida u otra, listo, sí, pero normalmente se individualizan. Sebastián, precisamente hablando de la conducta de los animales, si llega un perro agresivo, también, en un principio, ¿cómo hacen ustedes para controlar que pronto no vaya a haber alguna pelea entre unos perros ahí en el mismo lugar? Bueno, entonces, digamos, Mystical Dogs tiene un grupo de perros, que son 10 perros, que trabajan para Mystical, ¿cierto? Entonces, hay unos machos, unas hembras en edades diferentes. Entonces, cuando la persona me dice, mira, mi perro es agresivo, listo, ya miramos, es un macho, entra una de las hembras del equipo de Mystical a trabajar, ¿cierto? Se toman las medidas de prevención, se guardan perros, se les pone gozal, ¿cierto? Se mira, normalmente se retiran de grupos grandes de perros. ¿Por qué? Porque una cosa es una pelea de dos perros y una cosa es una pelea de 15 o 20 perros. Claro. Que es imposible, pues, de separar, o sea, sería más incontrolable. Es más complejo de controlar. Entonces, lo que nosotros hacemos, muchos de los perros que llegan a Mystical, son perros que ya se han evaluado y se han trabajado por fuera. Sí, perfecto. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que cuando lleguen donde nosotros, ya el perro haya bajado un poco la conducta. Pero se toman todas las medidas, todas, todas. ¿Para qué? Para prevenir el tema, pues, de peleas. Y por eso tenemos un grupo de perros de nosotros, que hacen parte del equipo. Bueno, con eso que nos dice Sebastián, se me vienen como dos preguntas. Y es, ¿cuánto es el límite o el tope, digamos, de mascotas que deben de estar con ustedes o el recomendado? Y lo otro, pues, hoy hablamos de pólizas. ¿También estas mascotas deben tener póliza o ustedes la incluyen o el propietario es voluntario o este tema que normalmente ya se viene también tocando? Bueno, el número de perros, desde mi experiencia, pienso yo, es muy diferente. La guardería que cuida perros pequeños, todo tipo de perros o perros grandes, ¿cierto? Porque una persona fácil, fácil puede cuidar 100 chihuahuas, un ejemplo. Claro. Pero otra cosa es cuidar 100 labradores. Sí. ¿Cierto? Entonces yo pienso que ahí sí depende de cada filosofía de trabajo. Por decir nosotros, tratamos de tener más, digamos, un número menor. ¿Para qué? Para evitar el tema de peleas, porque ya sabemos que un número mayor lo que haría es controlar más fácil, ¿cierto? Sí, claro. Uno de los filtros de nosotros es el número de perros que tenemos. Esto ahí se divide en dos temporadas. Temporada baja y temporada de vacaciones, semana santa, ¿cierto? Sí. Entonces ahí, ¿qué es lo que se hace? Ya dependiendo de la temporada, también puede ser el número de personas. No es lo mismo estar una temporada con 10 perros o una temporada alta con 30, 40 perros, ¿cierto? Así es. Bueno, ahí el tema de las pólizas, ahí vemos hoy un día para mí, vemos hoy en día, perdón para mí, que hay como un vacío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos hay pólizas que cubren solamente ataques, por decirlo, que hablaban del código de policía, ¿cierto? Hoy en día un perro, pienso yo, que debería tener hasta EPS, no por nosotros, porque igual lo que le puede pasar a un perro en la guardería le puede pasar a la veterinaria o con los dueños. Así es. Que eso es un tabú que hay, que qué le puede pasar, ¿no? A un perro le pasa cualquier cosa en cualquier lugar, con o sin los dueños. Entonces hoy en día, ya se manejan, digamos, unas EPS, hay unas pólizas de diferentes empresas que cubren hasta ciertos montos. Eso es voluntario. Perfecto. ¿Cierto? Hay gente que la paga y otra gente que no. Perfecto. Sebastián. Sebastián. Muchas gracias. Como en televisión, ¿cierto, Pau? Esto no dura, pero nada. El tiempo es súper corto. Nada, absolutamente nada. Sebastián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Primero en video tuvimos una dificultad, pero ya para terminar, telefónicamente. Entonces, Sebastián, mil gracias por haber estado en Mascotas al Parque. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre lo que necesiten, estamos ahí, el equipo de Mystical Dog para atenderlos. Muchas gracias, Pau, ¿y qué tal si vamos a ver una nota? Así es. Mansión Canis nace de la necesidad de los propietarios caninos de tener un lugar donde llevar a sus mascotas, que estuvieran seguros, además felices. Y lo más importante, estar bien cuidados, donde no solo puedan jugar, sino recibir mucho amor. La recomendación siempre es buscar un lugar que nos genere confianza. ¿Por qué? Porque es que esto es una relación de confianza. Cuando yo llevo a mi mascota a un lugar, yo debo sentir como la energía de las personas, el lugar que esté bien cercado, que el lugar genere bienestar para mi mascota y que genere diversión, recreación. Que tenga la oportunidad de que, ¿de qué? De relacionarse con otros canes. Mansión Canis ofrece servicios como hotel, guardería y colegio. Además, cuentan con un soporte técnico veterinario. Han tenido perros hasta por un mes. Y cuando llegan sus propietarios, su perro está en perfectas condiciones, no solo físicas, sino también mentales. Es muy importante, si su mascota es nerviosa, lo vaya soltando en el lugar por periodos cortos, para que se vaya adaptando. Es muy importante saber los requisitos. Cuando voy a un lugar y me dice, ay no, déjelo aquí, tranquila. No, debo tener los requisitos mínimos, que son la vacunación al día, desparasitación. Los beneficios son innumerables. Vamos a tener canes balanceados energéticamente. Han tenido la oportunidad de jugar, de aprender, de desarrollar el lenguaje canigna, de olfatear cosas diferentes a su apartamento o su casa, ¿cierto? Y esto lo que hace es canalizar la energía, bajar los niveles de energía. Cuando son ansiosos, bajan los niveles de ansiedad. Cuando son muy retraídos, van a tener la oportunidad de abrirse al mundo. Con la contingencia del coronavirus, las guarderías definitivamente son la mejor opción. Los perros necesitan donde recrearse para volver a su casa completamente tranquilos. Bueno, quisimos reforzar esta nota para que vean esa energía tan bonita que se sienten las mascotas cuando van a la guardería. Bueno, llegamos definitivamente ya al final de este programa, que nos encanta, como siempre, conectados con ustedes. Y recuerden que nos pueden enviar cualquier correo a mascotasalparquerroatelemedellin.tv. Angelita, feliz de estar siempre con usted, compartiendo este programa. Feliz y con Kroll. Sino que es que tocó cogerlo porque está súper mojado y no ha hecho sino tomar agua. Entonces, así nos vamos, nos despedimos con Krollcito. Chao. 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 Chao.